Ayúdame ahí, acabo de escuchar al Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, decir Tengo mucho trabajo y las cosas se me están olvidando, o sea, me dicen algo en una provincia y cuando llego a Santo Domingo ya, se me olvida. Pero yo entiendo que para eso es que están los funcionarios. Yo siempre he dicho que los gobernadores de cada provincia deben de ser los presidentes de esa provincia y que a través de ellos se haga todo y que el Presidente puede llevar un trabajo más suave. Pero no que para todo tiene que ser el Presidente, tiene que estar el Presidente, tiene el Presidente que ir a hacer una visita sorpresa para que se pueda lograr algo. Por ejemplo, en Santiago, los laureles de Santiago, en Gurabo, no se puede ni caminar, no se puede transitar. Hemos hecho todo tipo de denuncias, hemos mandado cartas al ayuntamiento, pero parece que el alcalde no se ha enterado. ¡Ayúdame ahí! ¡Nos vemos en el próximo video!